Estamos en Medellín, 7 de septiembre del 2016. ¿Veis? Ahora sí, a ver la listica que tengo. Mire, la paso. A ver, miremos en el video para que le quede de acuerdo a la listica. Espere, yo paso porque son varias hojas. Así está, es para irme la pastoral. Bueno, ahora sí, dígame usted para yo ver qué moción le pone al decito. Ah, bueno. Bueno, pues le voy a dar primero como las enfermedades porque mantengo mucho dolor en la columna y me han hecho pues que mucho tratamiento y no ha sido posible como... Dolor en la columna y no han descubierto qué es. Pues sí, que tengo una vértebra una sobre la otra, entonces, que eso es como el motivo. Que tengo una vértebra sobre la otra. O sea, que es algo físico. Sí. Cuatro. Bueno, pues de enfermedades, es claro que no quería que quedara ya. Listo. Bueno, y pues mantengo como un cansancio, como que yo pienso que es como un peso que yo cargo. Como de tantas cosas, como que eso, pues me imagino, yo no sé qué tanto tendría que decir. Cansancio. Peso. Listo. No me soporto los senos. Yo los quito. Tengo aquí unas tijeras. Ahora los quito y los dejo bien planos. Unas quieren cirugía y yo no quiero... ¿Cómo le parece? Unas poniéndose silicona, aumentándoselos. Y yo las quiero quitar. Y usted bregando a quedar como una tabla. Sí. No, a la gente no le da gusto la... Ay, sí, uno no se entiende, ¿no? Sí. Ahora los... Aplanamos. Siete. Bueno. Y... Y algo que me preocupa mucho es que... No sé si yo no entiendo a mi mamá o mi mamá no me entiende a mí. Mala relación con mi mamá. Ajá. Listo. Igual con la hija mía. Igual con la hija mía. Mala relación con mi hija. ¿Cómo se llama? Se llama Angie Caterina Jiménez. Nancy. De ahí. Angie. El mero nombre. Nancy. No, sí. Nancy. Nancy. Es hija. A ver, ¿cuántos años tiene? 26. Es hija de... De Lucimerita Piedraíta. No, el papá. Marco Aurelio. Ya le olvidó, se le estaba olvidando. Ay, qué pena. Marco Aurelio María. Se le estaba olvidando. Es que no, no como que existe. Pero para la hija sí, porque es el papá. Ahí lo tuvo que pensar esta muchacha. Pues sí. Y van a ser los futuros abuelitos de los futuros nietos, ¿cómo le parece? Imagínese. Se van a encontrar en las reuniones de los nietos. Ella se creo que ya ni existe. Y entonces, la hija tampoco sabe si el papá existe. Eh, no, nunca lo, nunca lo conoció. Ah, bueno, te pongamos aquí. Mi hija nunca lo conoció. Entonces, no es el papá, es el, es el que tú ves el rato contigo y punto. Sí, exacto. Pero no es el papá de Nancy. Algo que te me inquieta, yo no, a ver, los niños, siento algo maluco contra los niños. Bueno, tampoco de hacerles daño, pero no... ¿No te atraen? Y si son indígenas, peor. Pobrecitos. Ay, sí, que a mí me duele, me da pesar de lo que yo siento como al verlos. Yo quería regalar una foto mía cuando yo estaba allí. No, mejor déjame guardar. No, ahora no me la ves. Y más, sí, son indígenas. Listo. Y las mujeres, yo no sé, yo a una mujer siento como que yo no les caigo bien a ellas, y a mí tampoco. Yo la relación con las mujeres es muy poca. Es algo que a mí me retuna, no sé qué es. O sea, yo no, he podido saber qué es. No lo... No sabría explicar. Once. Ah, bueno, y vamos para el amor. Súper de malas. Súper de malas. O sea, no sé por qué los hombres llegan a mi vida y... Como muy animaditos y se van yendo sin hacer el motivo, fuera que les hago motivo y no me dé cuenta. No, depende. Si llegan para pasar el rato, ya pasaron el rato, ya se van. Depende de lo que tú le vayas... El sentido que le esté dando a la relación. Sí, no sé, pues me parece como... Depende de lo que usted se valore. Si usted no se valora, si usted se toma como objeto sexual para que pasen el rato, ¿van a pasar el rato? No, pues no lo veo así porque yo no... Empiezo como a hablar con alguien y se va yendo sin... Ni siquiera ocurrir algo. Vamos a mirar ahora en tu mente qué encontramos. Ajá, listo. Entonces, los hombres llegan a mí y se van. Llegan... Y se van. No hay una relación de heladera. Ajá. Yo me doy cuenta porque eso está guardado en tu mente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí, precisamente eso pues como quisiera saber, como... Todas esas dudas y... Eso está allá adentro. Ahora simplemente la vamos a escarbar. Doce. Bueno, y... Ay, ¿qué es lo otro? Ay, no sé, como que no me hallo, como que... Como que lo único que yo entiendo es como trabajar y trabajar como estar ocupada, como que no me hallo. No me... Esa palabra yo cada rato me da como obliga a escribirla, voy a mirarla en el diccionario y de una vez... ¿La corriges? Sí. No me hallo. Bueno, a ver... Sí, ok. Pues como que... Pero no me hallo, si no me encuentro como sentido a la vida, pues... No le encuentro sentido a la vida. Y aparentemente nos dejo como motivo porque yo era así de gente que vive más... Pues viven felices y tienen una carrera en el manos de más cosas. Y yo nunca le escucho de tantas cosas y no lo voy a hacer. ¿Y tú comercias con qué? Yo tengo... Bueno, yo tenía un bar, lo vendí y ahorita estoy como moviendo con otro barcito y pequeño. Ah, entonces tengo un bar. ¿Ahora mismo más de qué? Sí, señor. Tristezas hay, miedos. Sí, miedos, tristezas. Me da como mucho miedo como encerrarme en algo pequeño, como que me oficio y como que no me soporto. Claustrofobia. Bueno, vamos a comenzar a ver qué escarbamos que encontramos en esa mente. No, no lo recuerdo. Maravilloso. Ya salió todo pensamiento de tu mente. Ahora que tu mente está en blanco, piensa en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en que te levantas y me lo vas diciendo. ¿Me levanto? ¿Me levanto? ¿Me levanto? ¿Me levanto? Te hice porque no sé qué hacer Un momento, ¿no? ¿Qué pasa? No me encuentro para dónde correr, ¿qué voy a hacer? No encuentro yo trabajo, entretenerme, para no pensar. ¿Quién se ha muerto? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? Una abuela, mis dos abuelas. ¿Cómo se llama? Mi papá se llamaba Ana de Dios. ¿Qué pasa? Pide la mente. Vamos a saludarlas a ver cuál se manifiesta. Te van a responder en tu mente, no van a responder en tus oídos. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente a través de tu mente. No van a hablar en tus oídos. Salúdalas a ver cuál te responde. Lo que pensaste es la respuesta. No respondieron. Entonces saluda a una con la que mejor relación tenías. ¿Cómo se llama? La mamá de mi mamá. ¿Cómo se llama? Ana María García. Ana María. Entonces saluda a la abuela Ana María y pregúntale cómo está. Y la respuesta es lo primero que pensaste. No me contesta. ¿No va a hablar como yo hablo? ¿No va a hablar en tus oídos? No. No. Entonces vamos a otro momento mientras tanto. A otro momento triste. Y me lo vas diciendo. Ay. Pues siempre me ha... Me ha tomentado mucho mi niñez. Vamos a tu niñez. Regresa a un momento en el que estás pequeña. Y observa si en algún momento alguien toca a la niña o abusa de ella. Pero yo no lo sé. Pues o sea, recuerdo en este momento lo que siempre recuerdo normalmente. Es que es normalmente porque tú no estás anormal. O usted es anormal. No, usted no es anormal. Y se trata de un recuerdo. ¿Qué está recordado? Es de día o de noches. Es de día. Es de día. ¿Y qué está haciendo la niña? Un caminando. La niña está caminando. ¿En la casa o afuera? Por un camino. ¿Por un camino? ¿Y va solita o con alguien? Voy con mi mamá. Voy con mi mamá. Mi amiguita. La hermanita. ¿Y para dónde va? Vamos pa' una casa. Ajá. Mi papá fue por mi mamá. ¿Mi papá qué? Fue por mi mamá. Le pegó muy duro. Le pegó muy duro a mi mamá. Entonces tu mamá va triste. Va llorando. Va llorando. Dale la manita para que la consueles un poquito. ¿Sabes si cuando tu papá le pegó estaba borracho? No. ¿Sabes por qué le pegó? ¿Por qué no quería vivir más con él? Y con razón. ¿Quién va a querer vivir con una fiera? Con un loco. Y ese señor está loco. Está enfierado. ¿Tu mamá tiene razón al no querer vivir con él? ¿O usted quisiera vivir con una fiera? No. ¿O con un loco? Tampoco. Voy descalza. Voy descalza. Sucia. Sucia. Sin peinar. Ay, ¿quién se va a peinar en esos momentos? No te preocupes por eso. ¿Y quién se va a poner a bañarse en esos momentos? Más bien, acompáñate a tu mami y si puedes, dale la mano. Pero no te preocupes por el mugre o por el peinado. Ahora lo importante es que consueles a tu mamá. ¿Y van para donde algún familiar? Vamos para la casa que mi papá no lo va a llevar a vivir. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese, que se manifieste a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambian. Gilma, explícame tú qué fue lo que pasó. Ya la niña me dijo, pero yo quiero escuchar tu versión. ¿Tuviste problemas con tu esposo? ¿Qué fue lo que pasó, Gilma? Y no entiendo por qué la niña me está diciendo que va para la casa de su papá. ¿Qué vas a ir a hacer allá, Gilma? Me toca volver con él. Gilma, pero si hay una fiera en una cueva y tú logras salir de la cueva, vuelves otra vez a la cueva con la fiera simplemente porque afuera está lloviendo. No, es preferible que te mojes, es preferible que aguantes frío que volver a esa cueva donde está la fiera. ¿Por qué dices tú que te toca volver con él? Porque he rodado mucho, trabajando en mi casa. Mira, con eso que me acabas de decir, me estás mostrando que tú eres guapa, que tú puedes, que tú eres capaz. Tú misma me has dicho que has rodado mucho. Entonces no es preferible seguir rodando y trabajando, mostrando lo capaz que has sido, que irte a vivir con ese hombre que te golpea de esa manera, dándole más ejemplo a las niñas. Me dijo que volvamos. A él te dijo que volvamos. Pues a uno las fieras también lo llaman, le hacen así. Los locos también lo llaman. ¿Y qué te ofreció a cambio si vuelves? Al menos está recogida con todos los hijos. Ay, está recogida con todos los hijos. Pero ¿qué es ese ejemplo para los niños? Ver que ese hombre te golpea de esa manera. Y supongamos que el día de mañana te dio un mal golpe. Y te deje discapacitada o te mate. ¿Qué va a suceder con los niños? Pues esperemos que no sea así. Pues esperemos que no, ojalá que no. Crucemos los dedos como dicen. Pero por ahora, lo importante es tratar de no darle mal ejemplo a la niña. Porque la niña se pone triste con eso. Andarle la manito a la niña. Y dile que tranquila. Y si la puedes cargar, cárgala porque ya está descalza. Y de pronto le talla las piedritas del camino. Ahora filma, adelántate hasta que lleguen a la casa. Quiero ver cómo te va con ese hombre. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Te pidió perdón siquiera por lo que pasó? No. No te pidió perdón. O sea, lo tomó como algo muy normal. Sí. Creo que la mala soy yo. Ah, él dice que la mala eres tú. Qué interesante. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? Porque yo soy rebelde. ¿Y rebelde por qué, Gilma? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Es que hay rebelde sin causa y hay rebelde con causa. Son dos cosas muy distintas. Vivo una vida de pobreza. Vivo una vida de pobreza. Paso necesidades. De necesidades. Mis hijos aguantan hambre. Mis hijos aguantan hambre. Todo eso me duele. Claro, ¿cómo no le va a oler eso a una mamá? Eso es ser rebelde. Si esto es ser rebelde, yo estoy equivocado. Yo pensé que rebelde era otra cosa distinta. Por eso me fui del lado de él. Ajá. No soportaba esa vida. Claro, ¿quién la va a soportar? Todos mis hijos doblan lo mismo. Ajá. ¿Qué es eso? Claro. Claro, si eso es lo que han visto. Así han crecido. Mis padres no me apoyan, me juzgan. Ah, pues es que tus padres ya deben estar muy viejitos, Gilma. También que te van a apoyar y ayudar si al amor no tienen para ellos tampoco. ¿Tus padres son campesinos? Sí. ¿Y qué hace tu papá? ¿Y qué hace tu mamá? ¿Cultivan alguna parcelita? Sí. Eso es. ¿Les da para ellos sobrevivir? ¿Qué más? Toca seguir así, maquiar estos hijos. Sí. Pero ojalá que tus hijos vean el ejemplo tan bonito que les estás dando de trabajo. de responsabilidad. Y ojalá que vean el ejemplo que les está dando ese loco. Para que cuando ellos hagan sus hogares, eviten hacerlo con parejas así. Que por lo menos aprendan la lección. Y ojalá que tus hijos de alguna u otra manera se capaciten para que salgan adelante y te ayuden. Ahora déjame un momento hablar con la niña. Luz, retiramos esa tristeza de tu corazoncito para que no crezca más. Como quien está arrancando una malecita del sembrado. Sí. Entonces, me dices cuándo la arranco, cuándo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Out, fuera, 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 fuera. Ahora sí, en ese espacio donde estaba la tristeza, siembra una semillita de amor, de alegría, de felicidad, para que con el tiempo vaya creciendo. Siembra las semillitas que tú quieras. De alegría, de cariño, de confianza, de paz. ¿Qué sembraste? Mucho amor. Eso, entonces, sembremos mucho amor y eso va creciendo, va creciendo. Ahora con ese mucho amor que ya tienes allí sembrado en el corazón, ayuda a la mamá cada que puedas. Porque tú vas a salir adelante, o atrás o a los lados, pero vas a salir. Hágale que usted es capaz. Usted tiene esa madera de su mamá, luchadora. Y ahora, con ese amor que ya comienza a crecer, esas semillas que sembraste, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal. ¿Dónde estoy con mis abuelos? Estoy con mis abuelos. No me quieren. No me quieren. ¿Cómo se llama? Ana María. Quiero hablar con ella un momento. Uno, dos, tres, cambia. Abuela Ana María, buenos días. ¿Usted es la abuela de Luz? Sí. ¿Y usted qué siente por su nieta? Nada. ¿Cómo que no? ¿Acaso no es carne de su carne, sangre de su sangre, genes de sus genes? Si no hubieran cortado el cordón umbilical que la unía a su nieta, hoy estarían las tres unidas. ¿Por qué? Porque es la misma. Ella es como un brazo más de tu familia. Es como un brazo más de ti. ¿Por qué dices tú que no quiere a la niña? ¿Por qué? No quiero el papá de ella. Porque no quiere al papá de ella. Pero yo pregunto, ¿qué fue lo que el papá de ella puso? Una cosita así tan chiquita que para mirarla hay que verlo en un microscópico. O en un microscopio, porque cada uno lo ve en lo que quiera. Un espermatozoide. Eso fue lo que el papá puso, un espermatozoide. En cambio, ¿usted qué puso? Usted puso a su hija. ¿Cómo va a comparar usted un espermatozoide que ni se ve con su hija? No, abuela. Estás confundiendo las cosas. Yo pregunto, ¿la niña es hija de su hija o es hija de ese hombre? De los dos. Pero, ¿qué puso el hombre? ¿Y qué puso su hija? Su hija puso el vientre. Su hija puso el cuerpo. Su hija puso la sangre. Su hija puso el alimento. Su hija puso los senos. Todo. Abuela, recapacitan lo que dijiste. Esa niña es mucho más tuya que de ese hombre. ¿O no? Pero... No me cae bien. ¿Por qué? ¿Qué mal le hizo a la niña a usted, abuelita? A ver, cuénteme. ¿Qué culpa tiene la niña? A la niña la trajeron a este planeta. Aquí está. Hay que cuidarla. Eso sí. Por lo menos dijo algo sabio. Hay que cuidarla. ¿Qué más? Hay que amarla. ¿O no? La niña ni ta cariño, no. ¿Y quién se lo va a dar? ¿Se lo va a dar ese hombre? ¿O se lo va a dar la abuelita que tiene? ¿Para qué son los abuelos? No es para eso. Bueno, por lo menos ya, abuela, le está saliendo una lágrima. Y eso es buena señal. Y le hago otra pregunta, abuela. ¿Usted está en la luz? ¿Su cuerpo ya murió? Sí. Con mayor razón debe proyectarle amor a su nieta. Ahora que usted está en la luz. ¿Todo lo hacemos? Sí. Hágale, pues. Proyéctele mucho amor a su nieta. Y le hago otra pregunta, abuela. ¿Su nieta es fea o es linda? Bonita. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Eso es. Con eso que usted le diga a su nieta, ya estamos listos. Dígale a su nieta que es linda y que es inteligente. Abuela, ya con eso, ya puedes continuar tu proceso en la luz. Me despido de ti. Déjame con tu nieta. Ahora sí, luz. ¿Retiramos también la tristeza? Me dices, ¿cuánto? Retirémosla, fuera, 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 fuera. Ahora, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser un paisaje, una playa, palmeras, unos pelícanos, unos delfines, las olas del mar, un sol bien lindo, un cielo azul, ¿qué colocaste? Muchos pajaritos. Muchos pajaritos. Ah, eso quedó hermoso. ¿Los pusiste de colores? Sí. Ah, muy lindo quedó. Pero los pajaritos nietan árboles, porque ellos hacen los nidos, entonces coloca árboles también. Y los árboles le necesitan agua, porque no se secan, entonces coloca un riachuelo bien bonito. ¿Sigue cómo quedó bonito ese paisaje? Hermoso. Entonces ahora que no es tan lindo en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento que te afectó. ¿Qué está sucediendo? Mi tía me atormenta mucho. ¿Mi tía me atormenta mucho? ¿Cómo se llama? Inés. Quiero hablar con ella. Inés, buenos días. ¿Tú eres la tía de luz? Sí. ¿Y eres tía materna? Sí. ¿Y cómo es tu relación con la niña? Yo trato de quererla. ¿Tratas? Vea, hagamos una cosa. Quitémosle el trata. Y más bien, dejemos quererla. ¿Vale? Lo hacemos. Bueno. Entonces retiremos ese trato. Retirémoslo, 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 retirémoslo. Y ahora sí, ¿qué haces con la niña? Quererla. ¿Tú quieres que la niña te perdone algo hoy? Sí. ¿Qué? La maltraté. La traté mal. La maltraté. ¿Y por qué la trataste mal si es tu nieta? Pues, tu sobrina, pero el nieta es tu mamá. ¿Por qué la trataste mal? Me gustaba decirle cosas. ¿Qué cosas le decías a la niña? Me gustaba verla llorar. Ah, ¿te gusta? Es que llora muy bonito la niña. Me imagino que son lágrimas muy bonitas. Y la forma como dice... ¡Guau! Porque hay gente que llora con las vocales. Un ejemplo. Y usted me dice con cuál vocal lloraba la niña. Con la A. ¡Guau! ¡Guau! Con la I. ¡Wii! 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 Con la O. ¡O! 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 Con la E. ¿Con cuál vocal lloraba la niña? ¡Euto! Ah, las combinaba. A veces con una, a veces con otra vocal. Y a usted le gustaba eso. Pues, usted tiene un gusto muy raro. Inés. Todas las Inés son así. Con ese gusto tan raro. Que le gusta ver llorar a los niños. Ni que lloraran bonito. Claro está que yo sí lloraba hermoso. Eso sí hay que reconocerlo. Y tengo una foto que me tomó mi mamá desnudito, boca abajo, sobre un cojín. Oiga, qué belleza de nalguitas. Yo por qué no he encontrado un cojín grande para tomarme otra foto y compararla a las nalguitas. A ver si siguen igual de lindas. Pero yo lloraba muy bonito. Conclusión Inés. ¿Perdonamos a la niña por llorar bonito? Sí. Déjame con la niña. Luz, perdonamos a tu tía porque le gusta la forma como lloras. Es que hay gente que tiene gustos muy raros. Usted lo sabe. Por eso hay tantos locos en el manicomio. Entonces perdonemos a la tía por tener el gusto tan raro. A ver, perdonémosla, 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 fuera. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca lo que tú quieras. Puedes poner un llanto lindo. O puedes poner una risa espectacular. Lo que tú quieras. Al fin y al cabo son tus emociones. ¿Qué quieres poner? Muchas risas de niños. Eso, entonces coloca muchas risas de niños. Aunque no le gusten a tu tía las risas, ¿qué vamos a hacer? Uno no está parado, le gusta a todo el mundo. Entonces coloca risas de niños bien lindas. Y ahora con esas risas de niños en tu corazón, ve profunda a otro momento que te afectó. Gracias. 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 ¿Ya estás ahí? Pero no. Qué bueno que ya no encuentras más. Qué maravilla. Te escarba entonces en lo más profundo de tu corazón y de tu mente a ver si encuentras alguna tristeza. No importa que sea pequeña. Para que la retiremos también. Si no encuentras tristeza, entonces busca miedos. Lo que primero encuentres. ¿Qué contraste? Entonces vamos a hacer una visualización interior de tu anatomía, de toda tu zona genital. Y quiero que corrijas lo que haya que corregir. Encuentra qué causaba el dolor. Y aplique el bálsamo mágico sanador. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que limpiar, coge una escoba y barre que quede todo muy limpio, muy bien barrido. Y aplique ese bálsamo mágico sanador. Y aplique ese bálsamo mágico sanador en cada célula, en cada célula, en cada nervio, en cada milímetro de tu zona genital. Que quede todo muy limpio. Si hay bloqueos de energía, retíralos. Si hay que armonizar algo, armonízalo. Aplique el bálsamo. Que quede todo reluciente. Como nuevo, como para estrenar. Maravilloso. Aprovechemos que tienes ahí el bálsamo mágico sanador, para que lo apliques en el resto del cuerpo. Examina tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Examínalo profundamente. Y si hay que corregir algo, corrígelo. Si hay que limpiar algo, ya sabes, coge la escoba y lo barres. Y vas aplicando el bálsamo en cada célula. Examina muy bien todo tu cuerpo. Recorre la columna. Si en la columna hay que enderezar algo, enderezalo. Si hay que mover algo de lugar, muévelo. Si hay que levantar, levanta. Si hay que aplicar ese bálsamo mágico restaurador de cojín intercostal, aplícalo. Aplícalo entre las vértebras. Renueva, recupera la masa cojín que amortigua, que lubrica, que permite el movimiento vertebral. Que quede todo como nuevo. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir, únelo. Si hay que separar, sépáralo. Que es la columna que de hoy, como para estrenar. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Que maravilla, súper. Ahora con ese amor que crees y crees y crees en ese corazón, en esos pechos, en esa mente, ve profunda a la razón, al motivo por el cual estabas rechazando tus senos. Si quiere, me lo da a mí. Si quiere, cambiamos. Yo le doy los míos y tená los suyos. Y hagamos un ensayo. Le voy a poner los míos. Lo estoy poniendo. Ya los puse. Ahora mire un espejo. A ver cómo quedó. A ver si le gustan. En cambio, yo me voy a poner los suyos. Me lo estoy poniendo. Ya como quede espectacular. Mejor dicho, ahora sí me puedo disfrazar de sirena del mar. Mire qué belleza. En cambio, mire cómo quedó usted. Observen ese espejo. ¿Qué le va a decir a sus amigas y a sus amigos cuando apenas vean ese par de botoncitos ahí? ¿Qué cambió con Aurelio? No se lo van a creer. Tienen muchas manchas los senos. Y para qué está el manchívoro. El manchívoro es el más poderoso del manchador que han inventado. Manchívoro, que significa devorador de manchas. A nosotros tiene solución. Aplícale el manchívoro a tus senos. Pero, como los tengo yo, no se lo va a poder aplicar. Porque en ese caso me tendría que tocar a mí los senos. O sea que ahí sí se fregó. Porque ya usted y yo cambiamos. Y a mí sí me gustan así con las manchitas. Y es que usted sale mucho a la playa sin sostén, sin brasier, mostrando los pechos en la playa. ¿Usted sale mucho? No, es que es por dentro. Ah, es por dentro. Ay, para qué no lo dijo antes. Eso tiene solución. Primero volvamos a descambiar. A ver, yo retiro mis senos y a ver, le entrego los suyos. Ya se los entregué. Ahora sí, haz una visualización interior. Una introspección de tus senos por dentro. Y encuentra qué estaba causando esas manchitas. Y ya sabes. Si hay que barrer algo, coge el escoba y bárrelo. Si hay que desmanchar, aplique el bálsamo mágico sanador, que también es desmanchador. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Eso es todo. Cuando hayas terminado me dices, quiero saber cómo quedaba. Los dedos limpias. Ahora observa en un espejo mágico, porque el espejo mágico muestra por fuera y por dentro. Y observa cómo te parecen tus senos. Sí. Así ves. Era cuestión de limpiarlos. Entonces le proyectan, le envían mucho amor a tus senos. Hágale pues. Envíen mucho amor a ese par de senos. Abrácelos. Y pídales perdón por las veces que lo rechazó. ¿Cuántas quisieran tener esa hermosura que usted tiene? ¿Cuántas pagan miles de pesos o de dólares por ponerse senos de plástico? Sí, los chinos hacen muchos senos. Y de todos los colores, pero son chinos. No son originales de fábrica. ¿Los suyos son auténticos o no? ¿O son de plástico? No. Imagínese, originales. ¿Cuánto darían otras mujeres por tener esa belleza de senos originales? Sí. Entonces proyectanle mucho amor y mucha aceptación. Y ahora con ese amor que crece y crece de esas semillas que sembraste hace rato en tu corazón y ya están creciendo, ya están grandes, ve profunda a otro momento que te afectó. No. 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 No No. ¿Encontraste algo? No. Entonces vamos a buscar algo relacionado con tu mamá. ¿Que no me entiende? ¿Que no le entiendo? Claro. Es que tú eres joven, ya tu mamá está anciana. Tú piensas como una joven, tu mamá piensa como una anciana. Poniendo eso, comparándolo con el día y la noche. Tú eres el mediodía, estás en la mitad de tu vida. Tu mamá ya es el anochecer, está a punto de terminar. Y un mediodía, pleno de sol, pleno de luz, no va a pensar igual que un anochecer, donde ya comienza a llegar la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que usted y su mamá nunca se van a poner de acuerdo, no van a pensar igual. Es como el hombre y la mujer. ¿Por qué el hombre y la mujer tienen tantos problemas? Porque es que piensan muy distinto. A la mujer le gustan más los hombres, en cambio a los hombres le gustan más las mujeres, ¿o no? Entonces, se me dan tantos gustos tan distintos. Partiendo de esa base, ¿cómo nos vamos a entender? Conclusión. Perdonamos a tu mamá porque no te entiende. Ya está muy viejita. ¿Qué te va a entender si esas neuronas ya están ancianas? Entonces, ¿la perdonamos por tener neuronas ancianas? Sí. Perdonémosla por tener neuronas ancianas. A ver, perdonémosla, 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 perdonémosla. Fuera. ¿Te perdonas tú también por haber tratado de entenderla sin poder? Entonces, perdónate tú también. Y en ese espacio podemos colocar tolerancia. Comprensión. ¿Hasta las ciudades tienen zonas de tolerancia o no? Imagínense, si una ciudad tiene zonas de tolerancia, ¿será que usted no puede tener zonas de tolerancia en ese corazón? Claro que sí. Entonces, coloca bastantes zonas de tolerancia en ese corazón. ¿Listo? Ahora vamos a probar. Proyecta en tu pantalla mental diferentes momentos, diferentes situaciones con tu mamá. Quiero ver qué sientes. Puedes colocar cuando van por ese camino, una niña que va despeinada, descalcita, va al lado de ella, ella va llorando. Y dime qué sientes. Siento rabia. ¿Sientes rabia? ¿Por qué? ¿Con quién sientes rabia? Con ella. Mire, primero le voy a explicar lo que es la rabia. Con un ejemplo. Alguien le tenía mucha rabia, pero mucha rabia a un enemigo. Se quería deshacer de él. Incluso le tenía ira de la mala, de la que llaman iracunda. Y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes. Que hacían que los enemigos se deshicieran, pero rapidito. Quedaban muertos así de una, fulminados como por un rayo. Y esa persona que le tenía tanta rabia a ese enemigo fue donde el brujo habló con él y le compró el veneno. Como a los dos meses regresó al Amazonas, esta persona toda enojada con el brujo. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Por qué? Ese veneno que le compré no ha servido para nada. ¿Cómo que no ha servido si otras personas vinieron a darme las gracias de que ya sus enemigos no existen? Sí, pero entonces no sé cómo se están tomando ellos el veneno. Porque yo me lo estoy tomando de a poquitos. Todos los días en la copita. Y lo que hace que lo estoy tomando, me siento enfermo. Me dan mareos. Me da rasquiña en el cuerpo. A veces se me tuerce un ojo. A veces tal cosa. Cuando esta persona dijo eso, el brujo del Amazonas se puso la mano en la cabeza y le dijo, ¡Bruto! Animal de monte, animal del Amazonas. ¿Cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Se lo tenía que dar a su enemigo en las comidas, de a poquitos. Pues ahora sí, tú me dices que tiene rabia. Y la rabia es ese veneno, que es un veneno tóxico, psicológico, pero es un veneno. Yo pregunto, ¿te lo estás tomando tú o se lo estás dando a tu mamá? Porque si usted quiere deshacerse de su mamá, déselo a su mamá, disimuladamente, sin que ella se dé cuenta en las comidas. Pero si usted se lo toma, ¿quién se enferma? Exacto. Conclusión. ¿Se perdona por haber sido tan boba de estarse tomando usted ese veneno? ¿Se perdona? Ahora perdónese. Y ahora sí, dele el veneno a su mamá. Para que sea de la que se muera. ¿Se lo damos? Dejo. Ah, sí, dele, sí, dele. Entonces me lo entrega a mí. Yo me lo llevo lejos. A ver, retiremos ese veneno. Retiremoslo, 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 retiremoslo. Fuera. Y vamos a probar. Vuelve otra vez a ese momento en que van por el camino, va una niña descalza, despeinada, un poquito sucia, la mamá va llorando, y dime qué sientes. No tengo rabia con mi mamá ya, pero estoy muy triste. Ah, sientes tristeza, eso sí es muy distinto a rabia. Claro, la tristeza es una emoción, es un sentimiento. La verdad es pequeña. Ajá. Se va a ver tanto. Ajá. ¿Quieres abrazar a la niña? ¿Te ayudo? Entonces abracemos a la niña. Anda, abrázala. Y consuélala. Ajá. 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 Ahora con ese amor que sigue creciendo, y que se intensificó más con ese abrazo. Ajá. Busca profunda a ver si encuentras alguna otra tristeza. Ajá. 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 un señor me encerró ¿me repites? un señor me encerró un señor me encerró ¿qué edad tienes en ese momento? más o menos 5 años ¿sabes cómo se llama el señor? José ¿José? quiero hablar con él 1, 2, 3, cambia José ¿qué eres tú con la niña? nada ¿para qué encerraste a la niña? para castigarla ¿y si no es nada contigo ¿por qué la vas a castigar? ¿con qué autoridad la vas a hacer? ¿quién te autorizó? no hace caso ¿y por qué te tiene que dar caso si tú me estás diciendo que eres un desconocido? ¿qué le dijiste a la niña quisiera? que no se me tapa a esa pieza ¿que no qué? que no entre a esa pieza que no entre a esa pieza a ver yo si entiendo la niña está en una casa en esa misma casa estás tú la niña quiere entrar a un cuarto a una pieza ¿y ese cuarto? ¿esa pieza de quién es? mía mía ah ya entiendo o sea que eso es una pensión viven varias personas allí es una finca es una finca listo vamos entendiendo ¿y tú eres un trabajador de la finca ahora el dueño? el dueño el dueño y la niña es hija de una trabajadora tuya ah ya entendí si hubiera explicado desde el principio hubiera sido más fácil y entonces tú le dices a la niña que no entre a tu cuarto pero la niña no entiende es que la niña tiene 5 añitos ella todavía no entiende lo que es la propiedad privada ella todavía no entiende lo que es la propiedad pública ella todavía no entiende lo que es el comunismo el socialismo tendrías que darle primero a la niña una clase de política externa ¿y qué va a entender una niñita de 5 años eso? la niña que va a entender que el planeta es de todos y que el ser humano fue el que puso fronteras fue el que puso alambradas ¿qué va a entender ella eso si acaba de llegar a este planeta? es que es terca mi inicio no, es que es una niña de 5 añitos la niña tiene curiosidad como todos los niños ¿tú eres casado? sí ¿tienes hijos? sí y tus hijos no eran así cuando estaban pequeños sí, pero sí, pero ¿qué? es que eran mis niños y yo lo entiendo y yo entiendo que esta niña es la hija de una empleada ahí de la finca pero hay que decirle a la niña las cosas de una manerita que ella las entienda conclusión ¿usted quiere que la niña lo perdone a usted por haberla encerrado? sí bien, déjame un momento con la niña lucecita perdonamos al señor ya entendí por qué lo hizo y tú también entendiste ¿lo perdonamos? perdonémoslo retiramos el miedo que te dio estar encerrada retirémoslo fuera ahora sí ya te puedes ir a jugar pero no entres a ese cuarto porque es del señor y él no se siente bien si tú entras tú sabes que a veces los viejos son celosos y son raros más bien vete a jugar afuera si hay gallinas o hay animalitos vete a jugar allá con ellos ¿listo? ahora busca profunda a ver si encuentran más motivos de temor al encierro ya no encuentras más ahora vamos a entender qué es lo que ha sucedido con las relaciones afectivas con los hombres tu super conciencia tu super memoria tu super mente tiene la respuesta sabe por qué los hombres se han ido por qué las relaciones no han sido duraderas te preocupes llenas deịnhas amén 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 Gracias. Dame el nombre de alguno de los hombres que se fue. John Jairo. Quiero hablar con él. John Jairo, explícame tú qué fue lo que pasó. ¿Por qué te fuiste? No sé. ¿Tú eras casado? No. ¿Cuánto tiempo estuviste con Luz? No, a ver, dos meses con ella. ¿Cuánto? Dos meses. ¿Dos meses? Ah, no, 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 es que ustedes no fueron nada, ustedes no fueron ni siquiera amigobios, ni siquiera conocidos, porque uno en dos meses no conoce a otra persona. Ah, no, no, ya en el caso tuyo ya lo entendí John Jairo. Simplemente fue un desconocido que pasó un momento por la vida de Luz, ni siquiera dos meses, porque no dos meses Luz tenía que ir a dormir en las noches, ¿o no? O sea, que ese tiempo en que ella estaba dormida no lo podemos contar, y además cuando Luz tenía que ir al baño a tener una diarrea, usted tampoco podía entrar con ella, o sea, que el tiempo tampoco lo podemos contar. Conclusión, ustedes apenas se tocaron un poquito así, no, yo ya entendí, déjame con Luz. Luz, es que ahí no había casi nada que hacer, es que estuvieron muy poquitos, no se conocieron. Bueno, dame el nombre de otro. No, no, ¿sí ves? En realidad muy poquitos. Te tienes que dar nuevas oportunidades aprovechando esos cuarenta y cuatro años de vida que te faltan. Pero eso sí, te tienes que valorar, te tienes que querer, tienes que mejorar la autoestima. Para que ellos vean que llegaron donde hay una persona que vale mucho, que es bonita y que es inteligente. Pero si tú no te valoras, ¿cómo te van a valorar ellos? Entonces, ¿vamos a aprovechar esos cuarenta y cuatro años que faltan? Hágalo pues. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa idea que tenía de que no le encontraba sentido a la vida? Anda, búscale el sentido a tu vida y encuéntraselo. Yo espero. ¿Qué encontraste? Igual no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a mirar qué sabes hacer, qué puedes hacer o qué puedes estudiar. ¿Te gustan los trambanuales? Pero me da pereza. Ah, entonces tenemos que empezar por quitar la pereza. Porque si dejamos la pereza, podemos hacer cualquier otra cosa, pero como Teresa la pereza está ahí, se tiren todo. Entonces retiramos a Teresa la pereza. No, es que esa amiguita que usted se consiguió no es buena amiga. Teresa, la pereza. Teresa, vamos allí. Ah, no, qué pereza. Teresa, acompaña. No. Teresa, hagamos esto. No. No, no, con amigas así, ¿para qué? Entonces, ¿me entrega a Teresa la pereza? Ah, yo la retiro. ¿Me dice cuándo? Teresa, la pereza, vámonos. Vámonos. Fuera. Ahora, donde estaba la pereza, la pereza, coloca... ¿A quién vamos a poner? Ánimo. Eso, coloquemos ánimo. Alegría. Alegría. Razón de hacer las cosas. Razón de hacer las cosas. Y vamos a probar, a ver cómo quedó. Ahora, con ese ánimo, con esa alegría, con la razón de hacer las cosas, proyecta en tu pantalla mental, que te estás levantando por la mañana. Quiero ver qué pasa. Tengo muchos proyectos. Tengo muchos proyectos. Tengo muchos proyectos. Maldita, si brota, si brota. O si no, pones el otro proyecto, pues no puedes poner todos juntos porque entonces no le puedes dedicar atención a uno. Entonces comienza con el proyecto que tú consideras te va a ir mejor Y echa para adelante Hágale Pero qué rico que tienes proyectos Qué rico que tienes ánimo Qué rico que tienes motivación de luchar Ahora que sientes toda esa motivación Toda esa energía, todo ese ánimo ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Es como lo que siento por las mujeres Es como esa pereza Siento pereza por las mujeres Pues vamos a mirar qué fue lo que pasó Te lo voy a preguntar a tu supraconciencia Supermemoria, supermente Voy a contar de una cinco y la respuesta aparece ¿Por qué ese sentimiento hacia las mujeres? Uno Dos Encuéntralo Tres Cuatro Cinco Veo un fondo Veo Un fondo Como Entre lucecitos Como en té verde Como unas nubes Veo un fondo como unas nubes Observa si allí Eres hombre o mujer Qué sensación te llega Es como un túnel hacia arriba Es como un túnel hacia arriba No hay nada Sube ese túnel a ver a dónde conduce A una claridad Ajá Observa allí en la claridad Cómo es el lugar Si hay montañas Si es una ciudad Si es un campo Claro Es como una montaña Hay una montaña No hay nada Ahora que ya hay claridad Ya te puedes ver Observa si eres hombre o mujer No sé quién soy No importa que no sepas quién Lo importante es que sepamos cómo eres Estoy ahí Estoy ahí Joven o viejo Joven Soy joven Delgado o robusto Porque vivo como un hermano mío ¿Qué? Ahora sí Observa qué sucede ¿Cómo que me dejó? Como si yo fuera mi hermano ¿Ustedes iban a nacer mellizos? ¿O gemelos? En la vida A todos nos parecemos mucho Ajá Nos llevamos cuatro años Ajá Yo cumplo años El tres, él el doce Ajá El mismo mes Ajá ¿Y él tuvo problemas con las mujeres? Me pide Con una mujer Noto una No ha tenido una vida buena Ajá Entonces por lo que veo en esa relación Estaba predominando él Influía en ti Ahora podemos hacer al contrario Que seas tú la que influyas en él De todo ese amor Que ya sembraste aquí Y que ha crecido y crecido Ahora conecta a través de ese campo energético Que los une Y proyectale a él Confianza Proyectale paz Proyectale armonía Así como él anteriormente Te enviaba Y tú recibías inconscientemente esa tristeza Ese sentimiento hacia las mujeres Ahora invierte Ahora que está llena de amor Llena de alegría Llena de felicidad Y proyectale hacia él A través del campo energético que los une Tus sentimientos nuevos, renovados De amor, de alegría, de felicidad, de paz Las enfermedades de él Y las mías son las mismas Eran, eran Eran porque las tuyas cambian hoy Entonces listo Ya lo sabes Entonces proyectale mucho amor a él Cuando lo estés haciendo me dices Ahora si estás lista entonces Para regresar y comenzar desde ya A disfrutar esos 44 años que te faltan La mujer más feliz de todo el universo Entonces voy a contar de 1 a 5 Con cada número va regresando lentamente al presente Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo Y llegarás a 5 Vas a despertar muy muy feliz Inmensamente contenta Y esta noche cada noche que te acuestes Dormirás plástica y profunda hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día te vas a sentir más y más feliz Y cada día te vas a sentir más y más feliz Inmensamente alegre Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma de primavera Dos Sigue regresando Te sientes llena de felicidad De paz Tres Continúa regresando Te sientes llena de salud De bienestar Muy feliz Cuatro Preparada Que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo Más feliz que una lombriz Preparada Cinco Despierta Me sorprendió lo de mi hermanita Me parecía raro que nos pariéramos tanto ¿Cómo te sientes? Ay, bien Ay, bueno, que medida cambie Claro, es que ya cambió hoy Hoy empezó el cambio Gracias Bueno, la pregunta que le hago a todas las que cambian ¿Y usted sabe cuál es? No, ¿cuál? ¿Permite compartir la experiencia? Ay, no Yo la cubro con cuadritos Usted sabe que yo la tapo La lleno así de un montón de cuadritos bonitos de colores Usted me dice Los cuadritos los quiere redondos Los quiere azules Yo la lleno de cuadritos No Para que esta experiencia sirva Para que otros también cambien Como cambia usted hoy No ¿Cómo te haría de ruines llorando, no? Ay, es que acaso se va a beber No Es que, momentico Y es que nadie llora Vea, en Colombia lloran los guaduales En el campo tenemos sauce y llorón ¿O usted no conoce el sauce y llorón? ¿Cuál es ese? Es un sauce Que se llama llorón ¿Sabe qué es un sauce? Es como un olmo pero distinto Bueno ¿Para qué tenemos lagrimales? No es para llorar Y además no se va a ver quién es Porque usted está lleno de cuadritos Si ya cuando esté lleno de cuadritos Usted mira Y usted dice No, esos cuadritos no me gustan Retírelo Yo la retiro Pero mientras tanto Compartimos ese conocimiento suyo Que usted dio Y que es bonito Esa experiencia suya es bonita Sirve para que otros cambien Colabora con la humanidad Entonces no se mueva Yo giro la cámara Y yo la cubro con cuadritos Hola a todos los interesados En la hipnosis Les tengo una noticia espectacular Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre Tienes la oportunidad De formarte Con el gurú latinoamericano En la hipnosis El colombiano Aurelio Mejía Con más de 30 años de experiencia Aurelio Mejía Ha llevado su método De hipnosis introspectiva A nivel mundial Y ahora en septiembre Tiene la oportunidad De llevar tú también Ese gran curso ¿Te imaginas transformar Tu vida y tus habilidades? Este es el momento Para mayor información Escríbenos en el número Que aparece en la pantalla Y de esta forma Asegura tu participación En este curso único Y espectacular Con el maestro Aurelio Mejía Invierte ahora Y da el primer paso Hacia un futuro fascinante Nos vemos en el curso Hasta pronto colega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!